Profesor Joaquín, la Secretaría de Cultura de Itaibaté presente en la fiesta provincial del Búfalo. Es así, estamos presentes, es la primera vez que venimos a este predio de la Sociedad Real de General Paz, a la fiesta provincial del Búfalo, que es la séptima edición. Así que bueno, es la primera vez que Itaibaté está presente acá con su stand, mostrando un poco lo que son las imágenes, lo que tenemos nosotros, tanto cultura como turismo, religiosidad y aportando también a lo que es Cacatí, ya que estamos trabajando en forma conjunta, ya sabemos, uniendo destino con cuatro municipios y creo que amerita estar también en este momento y en esta fecha tan importante para Cacatí, donde está celebrando la séptima edición de la fiesta provincial del Búfalo. Profesor, aprovechando ya su presencia acá, comenten un poco cómo viene trabajando la Secretaría de Cultura. Nosotros estamos trabajando en forma tremenda, una manera de decirlo, no paramos, no tenemos día, tarde, noche, ustedes lo ven, la gente, la sociedad, Itaibaté siempre que pasa por el Centro Cultural ve que estamos con muchísimas actividades, ya preparando lo que es la gala que va a ser a fin de año, la gala cultural en la Plaza San Martín, fecha a confirmar, pero más o menos estamos viendo la primera quincena del mes de diciembre, más precisamente pasando el 9 de diciembre porque sabemos que tenemos confirmación el día 9, anteriormente tenemos las fiestas patronales de la Inmaculada Concepción Nuestra Patrona y bueno, estamos ya trabajando, la cabecita está funcionando y también lo que va a ser la fiesta del verano de Itaibaté, sabemos que está complicado por el tema de la creciente, pero creo que eso no tiene que impedir a que uno pueda celebrar o festejar en medio de todo esto, y traer una alegría porque sabíamos que iba a venir una creciente media complicada, que iba a ser una temporada de mucha lluvia y bueno, creo que hay que ponerle alegría a esto y estamos ya pensando y diagramando lo que es la fiesta del verano y todo lo que es temporada de verano, estamos buscando alternativas que va a pasar, al no tener playa siempre va a haber actividades deportivas, recreativas, culturales, turísticas, que va a tener que ver con el tema del verano propiamente dicho, que arrancó en el mes de julio el verano porque nuestro clima ya en vez de ser invierno ya prácticamente es verano, así que estamos ya justamente pensando en eso y después del mes de febrero vienen los carnavales, que las cuatro comparsas van a desfilar este año que se inicia, que va a ser el 2024, dos fines de semana, es lo que está en carpeta, lo que ya está hablado, pero por supuesto siempre a medida que van pasando los días, se van modificando y van apareciendo cosas nuevas que se van agregando, así que eso es lo que está preparando la Secretaría de Cultura junto a la Secretaría de Turismo de Itaibaté y volviendo a lo anterior, también promocionando todo lo que hacemos nosotros a través de Cultura y de Turismo, lo que hace Itaibaté para con la gente de Cacatí y que haya un ida y vuelta, porque esa es la idea, hace poco tuvimos un cicloturismo que era uniendo destino, cultura y tradiciones y fue Itaibaté, Loreto, San Miguel, Cacatí y creo que fue algo impresionante, se hizo un lanzamiento oficial en el Salón Verde Casa de Gobierno y fue algo importante para la región, creo que somos los primeros, los primeros en hacer esta aventura tan linda, esta locura también como uno a quien no dice la cosa y la verdad que tuvo muchos comentarios más que satisfactorios y ya estamos preparando con la Secretaría de Turismo la tercera edición pero no adelanto más nada porque eso es lo que tiene que dar en el tintero para más adelante ir adelantando, pero ya te quiero dar como un puntito así que ya se está pensando en la tercera edición donde está la posibilidad de que se incorporen otras localidades de la zona, tanto la zona de Cacatí como la zona Itaibaté ahí y bueno, armar un equipo y tratar de que el gobierno provincial también vea que estamos trabajando nosotros con lo que es el turismo, lo sustentable, la cultura y también ser los pioneros, porque de eso se trata. Con mucha emoción te digo que el primer cicloturismo, porque es algo que marcó un precedente, aparte de la fiesta provincial de la Boa y el Pacú, tenemos Little Trail, pero el cicloturismo también es algo nuestro que dejó una movida muy interesante y creo que hay que destacar eso y por supuesto el gobierno provincial sabe cómo estamos trabajando con cuatro municipios y se van a sumar más y sabemos que no es fácil, no es difícil, pero hay que tener ganas y creo que con la Secretaría de Turismo las ganas nos sobran, lo hemos demostrado con seriedad, con respeto a lo que hacemos a nuestras secretarías, mi persona, lo que tiene que ver con la Secretaría de Cultura y de la Profe Vilo, que tiene que ver con la Secretaría de Turismo y trabajamos de forma conjunta. Y más allá de la Secretaría tenemos un vínculo personal muy lindo, o sea, creo que eso también habla las relaciones humanas, así que eso es lo que yo te puedo decir y bueno, estamos acá, la verdad que es muy lindo, esta es la primera vez que está Itaibaté presente en la fiesta provincial del Búfalo y también me va a tocar ahora estar de jurado también, así que bueno, la verdad que es una sorpresa y venir y mostrar y promocionar lo nuestro en esta zona es más que importante. Profe, hace poco se vivió la fiesta, la celebración de Ángeles Somos. Sí, la verdad que fue una cosa sorprendente, fue el día miércoles, si mal no recuerdo el primero y la verdad que fue una sorpresa, muchos chicos, instituciones también que estuvieron, escuelas primarias, disfrazados, vestidos de ángeles, la palabra correcta, vestidos de angelitos, llevando la bendición a las instituciones y creo que esa fiesta tan popular, tan nuestra, que tiene que ver con la fe, con la religiosidad y también tenemos que pensar que esos inocentes nos dejan una gotita de esperanza, en estos tiempos que corren, sabemos que estamos pasando por muchas complicaciones en nuestro país y bueno, para no entrar tanto en ese tema, creo que eso es muy agradable, que vengan esos inocentes que te traen la bendición, te ponen un caramelito, o sea, es una movida tan linda y celebro que las instituciones escolares junto a la iglesia participen de esto. Esto hay que destacar que es algo popular, algo nuestro que tiene que ver con nuestra religiosidad y celebro y tenemos que hacer todo el esfuerzo, todo el esfuerzo de que esto no se acabe, que cada vez crezca, que sean más los niños que tienen que ir acompañados de su papá y sí, tiene que ver con una fecha muy importante también. Al otro día se celebró la festividad o como uno quiera llamarle los fieles difuntos y bueno, una celebración en realidad no es festividad, es celebración la palabra correcta y acompañado, ¿no? Yo creo que la inocencia de esos niños que van es como que te traen esa gotita de esperanza. Sabemos que al otro día es un día muy difícil para mucha familia porque recordamos a todos nuestros seres que ya no están más y eso nos toca en lo más profundo del corazón y también el día de los ángeles, los santos ángeles también es algo muy profundo, así que celebro y hay que seguir en esto, fomentar y le da la identidad al pueblo, eso es lo más importante. La celebración o la fiesta de Ángeles Somos le da la identidad, es parte de la cultura, parte de nuestras raíces, parte de nuestras costumbres y más acá en Corrientes que es una zona muy creyente, de mucha fe y hay que apostar y hay que fomentar esto. Gracias, profe. Un gusto.